De peleo hasta sonámbulo. Las dedicaciones y las provocaciones en redes sociales por parte de Julio César Chávez Jr. a Canelo Álvarez son constantes. Desde hace tiempo el joven nos tiene acostumbrados a este tipo de videos para ver si finalmente el famoso pugilista Tapatío acepta el reto, luego de tres años de su último enfrentamiento en el que el Canelo le ganó por decisión unánime. Precisamente por este mismo tema quisimos preguntarle al hijo de Julio César Chávez. Estamos viendo mucho en las redes sociales Julio César Chávez es muy activo, le estás echando un poquito más al Canelo. ¿Es en serio tus ganas de pelear con Canelo o es más en Europa? Mira, uno como boxeador quiere pelear con los mejores, es una pelea buena con el Canelo. Ya se dio en un peso donde a él le favoreció, todo el mundo sabe eso. El boxeo sabe que Chávez Jr. lo veía mucho para el peso y que en 185 sería una mejor pelea para la gente. Eso es sin duda. Entonces, si yo gano una o dos peleas más, es una pelea natural que la gente va a querer ver. ¿El afán de pelear a Canelo es más una revancha o es algo más personal o es por la gente? No, no es nada personal, es simplemente que en boxeo uno quiere pelear con el que la gente quiere verte pelear. La gente me pregunta para pelear con Canelo, con Golovkin, con McGregor. En México la gente quiere pelear con Canelo, entonces si quiere la gente, pues peleo con quien sea. ¿Y si da la pelea, ¿se daría para cuándo? No sé, la verdad no conozco fechas ni nada, o sea, se puede dar cualquier mes del año. El país de septiembre son las mejores fechas, pero el día que sea se puede hacer. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!